Me gusta caliente... No, no, no... No, no, no... Ay, loco mi... Ay, loco mi... Ahí viene el tío, güey, ¿dónde está? venga pues vea marica el cuerpo siempre me huele al cuerpo venga te pido no man se me tiene un mago en el cuerpo venga pues quien que mi papel está ahí pues también porque no paga algo esta mañana que dice que usted lo va a llevar a está esperando la bocana aquí en la puesta no ya fue en piendamón con los doñadores y huevos no vente ya se gaste el dijece no vente ya se hubiese toda la plata yo tengo el hueco también es que marica no vaya es que vayas me acompañan quien vayas no le marica me lo hacía tirado no le marica no le marica no le marica ya se ve ya se ve A mi esto lo mandé a comprar miel. ¿De una vuelta? Me dio completo. ¿Cómo puedes? Es que mi papá le hace así a él. ¿Cómo puedes? ¿Entonces qué? Ya caminaste de que no fue a la noche por allá. ¿Cómo se va a cobrar, pues? ¿Ochocientos mil? No, si a marica y pues. Te rayas solo, mano. Ah, tengo mucho dinero. Tengo que hacer el contrato que hay que hacer, vea, para alquiler de dedicación. Te doy 20, pues, vea. Al 20 o no alcanza ni nada. Ah, tengo los copias de mala. Tengo que hacer el taxi. No, esperate, vea. No, 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 es por ustedes. Estos los copias. Tengo que hacer.